Este apoyo que tenemos de la gente desde toda la vida y ahora este apoyo desinteresado, genuino, que ha venido del gobierno nacional a través de nuestro amigo de muchos años, señor Ministro del Interior, más que señor Ministro, un amigazo del automovilismo y de todo el deporte en Argentina, ha sido muy bueno para que nosotros avancemos en todos los ámbitos y estemos mostrando este turismo de carretera en todo el país con autódromos a inaugurarse en todas las provincias argentinas y esto ha sido un viejo anhelo del TC de que dejó la ruta, porque todos decían el TC tiene que dejar la ruta porque es peligroso, pero no teníamos dónde correr. Hoy ya hay más autódromos de lo que hubiéramos aspirado, hace apenas 10 años no teníamos dónde correr, hoy decimos no vamos a poder cumplir con todas las provincias todos los años, algunas van a tener que esperar el turno para el año siguiente y esto es muy bueno para nosotros. Es la gente la que nos ocupa, es el homenaje a la gente la que quiere ver los autos en la ruta y de esto nos estamos ocupando una vez más con todo el apoyo necesario para constituir una caravana de esta envergadura con 200 y tantos autos de TC de todas las épocas, con pilotos de todas las épocas y con públicos seguramente de todas las épocas, celebrando y festejando el paso de los autos a velocidad legal como corresponde, cuidando todos los detalles para evitar cualquier tipo de contratiempo. En este caso estamos complementando una tarea que tiene que ver con el tema de la identidad, con el nuevo documento nacional de identidad que hoy se hace en forma, digamos, muy moderna y bueno, eso nos permite el traslado de la tecnología, del registro nacional de las personas y conjuntamente en este caso promocionando la categoría de cómo es el turismo carretera. Así que para nosotros es un hito de la misma manera que lo fue el desarrollo en las jornadas de la conmemoración del Bicentenario, lo que fue el campeonato, digamos, no más que el campeonato de la carrera de turismo carretera como un hecho histórico, celebrando los 200 años y bueno, y nada menos ni nada más que estando en el programa oficial del desarrollo de esa jornada, esta competencia que es el turismo carretera. Creo que es una competencia, siempre digo, cuando los domingos muchas veces algunos me cargan y digo, estoy trabajando porque si hay alguna competencia, un deporte que es federal, lo es el turismo carretera, precisamente que se desarrolla a lo largo y a lo ancho de todo el país. Gracias por ver el video. Gracias.